La labor en cuanto a salud que se realiza todos los días acá en nuestro municipio, quiero comentarles que el Centro de Atención Materna se inicia el cuarto año de funcionamiento acá en nuestro municipio. Afortunadamente, digo afortunadamente porque las comunidades año tras año ya están haciendo más uso a las instalaciones de la maternidad. El primer año terminamos atendiendo 280 partos. El tercer año que terminamos el año pasado ya rebasamos más de los 320 partos. Eso nos da a entender de que muchas de las personas de las comunidades están dando la confianza necesaria a la institución para hacerle uso. Y obviamente también las señoras comadronas que forman un papel muy importante en cuanto a la referencia de sus pacientes. Quiero comentarles con una manera de información que nosotros seguimos trabajando las 24 horas del día con respecto a emergencias en cuanto a la atención del parto normal, como también emergencias ginecológicas. ¿A qué me refiero a emergencias ginecológicas? Muchas personas creen que como se llama maternidad piensan que solo la mujer embarazada debe ser atendida allá. Y eso no es así. Parte de las labores que realiza la maternidad es...